Una historia, otra más, cortes en ir Ojos tenues, mosca en el techo Ahí donde otros miran Solo puede verse Donde otros miran Solo puede verse Donde otros miran Solo puede verse Tras los filtros no están Ojos nadir Cuanto frío y la luna en el techo Otros suelen verse Donde no miran Otros suelen verse Donde no miran Donde no miran Otros suelen verse Otros suelen verse Donde no miran Otros suelen verse Otros suelen kryptó Donde no me